Esta canción se llama Café de Menor. Un fuerte aplauso para Madera Gapana. ¿Qué onda? Pues nosotros somos Madera Gapana. Mi nombre es Kander, soy el de la guitarra acústica y el de la voz. ¿Qué onda? Pues nosotros somos Madera Gapana y vamos a tocar una rola que se llama Café de Melón. Cuestión de sabores, sabores, dulce, café de melón y en la vida de repente también hay sabores diferentes. Y así creemos que esta rola es un sabor diferente para nuestras vidas. Espero que lo separe a ustedes y espero que la disfruten también. ¡Sí! Gracias. 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 Gracias.